No se despeguen, no se despeguen, porque más adelante tenemos más pajaritos colgados del alambre, pero ahorita lo que estamos haciendo es, viendo que se acerca ya la Semana Santa, que ya está con nosotros, y que esta Semana Santa de verdad no se convierta en un viacrucis que te dejes sin dinero. Así que lo que mejor podemos hacer es seguir los consejos que en esta ocasión, Paulara, tiene para ti, tiene para nosotros, porque luego no sabemos qué hacer en vacaciones, gastamos de más, nos quedamos endeudados. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Mauricio, muy buenos días. Pues sí, como lo dices, ahorita estábamos viendo cómo hacían magia, pues hay que hacer magia con el dinero también nosotros, ¿no? Toda la razón. ¿Cuáles serían las bases para un buen truco de magia que no es tanta magia, sino una gran realidad para llegar a una vacación sanos económicamente? Fíjate que hay varios tips que podríamos platicar ahorita en este tiempo respecto a cómo anticiparnos, sobre todo a la temporada vacacional. Lo comentas, estamos a una semana de que inicie las vacaciones de Semana Santa, y pues bueno, esa es la palabra clave, anticipación. Comentábamos ahorita que estás poniendo tú ya tus vacaciones para salir próximamente. ¿Por qué no anticiparnos con seis meses, un año inclusive, e inclusive meter un poquito de ese presupuesto, de esa quincena, de esa mensualidad que tenemos, pues bueno, que vamos acumulando a lo largo del año, ¿por qué no sacar un poquito de ese dinero y meterlo a un ahorro donde, digamos, este dinero va destinado totalmente al tema de las vacaciones? Correcto. Por ejemplo, una persona que gana aproximadamente 10 mil pesos al mes, por poner un supuesto, podría estar gastando aproximadamente el 70% en gastos de hipoteca o renta, en tema de comidas, en tema de escuelas, etcétera, etcétera. Si le restamos ese 70% a los 10 mil pesos, serían 7 mil pesos, te quedan 3 mil pesos. Esos 3 mil pesos normalmente los dedicamos al entretenimiento, lo dedicamos a comprar algún bien o servicio que, pues bueno, sirve para la familia. ¿Por qué no destinar aunque sea 500 pesos de esos 3 mil pesos que nos sobran a las vacaciones? Ahora, uno de los grandes errores que estamos cometiendo es llevar las vacaciones a una semana antes, ¿no? Tú lo comentabas ahorita, cuando empiezan las vacaciones, estás a una semana, vámonos, vámonos, o un día antes, no, vámonos de vacaciones, te puedes gastar hasta 50% más. Las tarifas son más altas, es más difícil conseguir el boleto, es más difícil conseguir una reservación. Y sobre todo si es temporada alta, ¿eh? Claro, y más caro, siempre más caro. Como bien dices, ¿cómo sería, cuánto sería el tiempo requerido? Dijiste ahorita seis meses. A veces yo creo que es correcto porque inclusive comprar un boleto de avión con seis meses de anticipación es mucho más barasta, hasta en un 30 y un 50% de descuento dependiendo la aerolínea. Y sobre todo, te comentaba ahorita, dependiendo los días de la semana, porque por ejemplo los lunes hay muchas aerolíneas mexicanas que de pronto sacan estas ofertas de última hora, sobre todo por la noche, que eso es bien importante que lo sepan. Después de la medianoche, las aerolíneas ponen muchas ofertas donde puedes encontrar un vuelo tanto nacional como internacional, desde un 30 hasta un 50% de descuento. Podemos a lo mejor suscribirnos a alguna página de estas y decirle, sí quiero toda la información. O agencias de repente también de viajes que te manden informaciones o que mandan adelantos de promociones. Claro, las famosas notificaciones, ¿no? En cuanto llega una oferta, te llega la notificación a tu equipo móvil, ya sea un smartphone, una tablet, una computadora, y ahí es cuando podemos aprovechar. Y por eso es importante tener estos seis meses de ahorro, porque puedes agarrar la oferta. Porque está increíble, a lo mejor compras ahorita a seis meses sin interés y a la hora que llegas a la vacación ya no tienes deuda. Exacto. Contra pagarlo el día de la deuda y hacerlo a 12 meses o a seis meses, se termina tu vacación y tú no has acabado de pagar todavía la vacación que ya disfrutaste y que ya regresaste y que ya te estás endeudando y que traes una deuda carriendo aparte. Después, si quieres, en otra ocasión platicaremos sobre cómo utilizar las tarjetas de crédito de una manera eficiente. Pero bueno, vamos a seguir con el tema de las vacaciones. Fíjate que acabas de tocar un tema bien importante, suscribirse a las páginas que venden, ofertan, paquetes turísticos, aerolíneas, hoteles, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque puedes comparar. Comparar precios con anticipación te ayuda también a tener un ahorro que iría también entre el 30 y el 50%. Mucha gente llega a la vacación, empieza a gastar, abre el sitio de Internet, a ese viaje lo quiero, lo gasta y no lo compara. Oye, hay una gran, gran oferta de servicios a través de Internet. Hay muchas aplicaciones, muchas páginas que te venden estos paquetes vacacionales y si los comparas, te digo, puedes encontrar, inclusive ahorras hasta el 30%. Oye, hay unas páginas inclusive que te dicen, si entras a mi página, te doy el comparativo de 10 diferentes y ya tú eliges, ¿no? Exactamente. Ya tú tomas la opción y tú tomas finalmente la decisión para tomar la mejor vacación, para cerrar rápidamente. ¿Conviene o no conviene a veces incluir el paquete? Es decir, los vuelos o el transporte, el camión, más el hotel, más algún desayuno o algún tema extra. Claro, fíjate que mucha gente está acostumbrada al famoso all inclusive. ¿Dónde pagas el paquete? Hotel, avión, inclusive el transporte del aeropuerto al hotel. Correcto. Y si te ahorras, la verdad, es muy ahorrativo, te ahorras entre un 30 y 40%. Aquí el problema es que muchas veces en los all inclusive, pues bueno, dejas fuera a mucha gente del sector turístico, es decir, la gente que te vende afuera, en el parque, en los restaurantes, los dejas un poco fuera del presupuesto, lo cual, pues bueno, de cierta manera daña un poco la economía nacional. Pero bueno, si la hora es, si el tiempo es ahorrarte tú, pues sí te conviene un all inclusive. Y ver qué tanto comes a lo mejor, porque tú tienes un buffet donde es gigantesco lo que vas a pagar. Es muy caro, tú eres alguien de poco comer, mejor sales o pides aparte y puedes ahorrarte por poquito que parezca, al final del día te vas a ahorrar una buena dama. Lo que es cierto es que los all inclusive sí son más baratos. Sí. Sí son más baratos. Perfecto, vamos a entrarle, vamos a buscarle y lo importante, como lo dijiste, anticipar. Esa es la palabra clave de este día. Si van a salir de vacaciones, anticipen. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.